Incha Gualaseño, ya es hora de apoyar al equipo del Jardín Azuayo. Ahora es cuando necesita de tu apoyo. Este domingo 25 de septiembre, 4 de la tarde, Estadio Gerardo León Pozo. Gualaseo Sporting Club, frente a Liga de Porto Viejo. Alienta con alma y corazón. Gualaseo Sporting Club, más cerca de la Serie A. Gracias al auspicio de Ecuasonido Corp, lo máximo en tus fiestas en New York. Contactos, 631-745-0210. Ecuasonido Corp, auspiciante número 1 del Gualaseo Sporting Club. Hola, soy Mateus Martínez, arquero de Gualaseo. Le mando un fuerte saludo a la gente de Gualaseo radicada en Pacho. Especialmente a DJ Frank de Ecuasonido Corp.